Muy buenas compañeros y compañeras y bienvenidos a mi canal Hoy quiero continuar con Bulletstorm Full Clip Edition ¿Vale? Y vamos por el sexto episodio Vamos a ver Ay, que no es que nos prepara paetar aquí Ay, mierda, me he dado En la cabeza, vale Ah, me escapó ¿Veis como se cambian de? Me he dado Mamones Vale Ahí estamos Descargamos Ya, ya, ya De este tipo de arma ya voy a tope de munición Vale Necesito munición para La pistolilla esta A ver Tope, venga, vale Podría haber utilizado el El rifle de sniper, pero Mola A ver R Venga Upa A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La conversación de antes Olvídala, eh No, nada, nada, nada 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 A ver Uf Más rollete Ahí Hay que sacarla Ahora A ver Como, como, como Joder Tira Coño Disparo en la cabezota Venga Tú Y tú Y tú También Hombre A ver ¿Qué pasa por aquí? R No R Estamos bajando, ¿no? T Joder Vamos a ver Falta 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 ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? ¿Aquí? No Ah, por aquí Vale A ver Ah, la leche Vale No Madre mía Lo que hay que dispararles Para matarlos A los mamones Bien Justo aquí Bien Uh, que me quedo sin balas Mierda Que me quedo sin balas Mal momento Bien Venga, va Munición a tope A ver Toma, hostia Toma 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 Dice Joder Está llena la tía, eh Joder Que de hostia No sé si la venimos a rescatar Ojalá Ojalá valga la pena Vale Vale Vaya Bien hecho Sí Toma Toma ¿Sabes quiénes somos? Sois los suicidas castrados que nos investisteis El maté Sigamos hablando Sigamos hablando ¿O no? ¿Dónde está el punto de evacuación? ¿Ves que vas a ayudarnos? Sí, déjalo ya Mira, todos queremos una cosa Salir de aquí En este lugar es muy jodido sobrevivir solo, ¿sabes? Te llevamos al punto de evacuación y nos ayudas a salir Ese es el trato Vale Pero si me volvéis a poner una mano encima Os despertizo Vámonos Madre mía Eh, cálmate, coño No podemos confiar en ella Pero la necesitamos viva Yo no confío en ninguno de vosotros Y no dudaré en disparar al primero que abuse de mi confianza Sí Pocos y bien avenidos, eh La verdad Yo lo siento De acuerdo Bien Vámonos Entendido Genial Menudo caos Madre mía, la que ha liado la datiparraca Anda que no Bueno Vamos a ir dejando Este episodio aquí Ya habéis visto que hemos rescatado a Trishka Y ahora tenemos que ir a Salir de este planeta, me imagino Pero bueno, eso será en el siguiente episodio Venga compañeros Si os ha gustado Un like Un comentario Y si os gusta el canal Una suscripción Venga Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!